El día de ayer se confirma 91.000 litros faltantes en gasolina en estas instalaciones. Es a raíz de eso que nosotros hemos hecho conocer todos estos datos, hemos hecho la denuncia correspondiente y se ha realizado un operativo que más adelante le vamos a dar detalles, vamos a acceder a nuestro coronel que nos está acompañando para poder dar estos detalles. Este volumen faltante de estas instalaciones es un daño económico a la empresa, es un daño económico a la subvención porque hay distintos daños que se tiene que establecer y sancionar y dar con los autores correspondientes. Es importante señalar también que este volumen lo estaban manejando como una merma. ¿Qué es una merma? La merma es por la operativa que se maneja en los combustibles, se tiene un porcentaje que se puede hacer como una merma, manejarse un volumen mínimo, en volúmenes grandes. Sin embargo, esto no se puede considerar como una merma. Llama la atención eso y también estamos revisando información de meses pasados, de gestiones pasados de estos volúmenes que se han estado manejando y en algún momento lo han manejado como una interpretación de que sea una merma. Asimismo, la semana anteriores también hemos hecho una denuncia penal de supuestos cobros que se estarían realizando en estas instalaciones para el ingreso de cisternas de importación. Esa denuncia ya ha sido admitida por el Ministerio Público y está dando los cursos correspondientes de investigación.